ahí está para que se hubieran levantado para que se acertaran para que se acertaran para que se acertaran Esa pastecita ahí donde está esa ramita indada que está cortada, ahí con la pastecita quedó, quedó el tefal de atrás, y ya voy a irme un poco detrás. Y voy por detrás, y voy al tefal del lado del capital, y voy al tefal del lado del capital, y voy a entrar por un lado que va a vivir, y voy al tefal del lado de atrás, y voy a dejar tu puta, y voy a entrar por los valles. Aquí me están los baños bienes, está claro, acá está muy bien, está claro, aquí está el primer cuarto, aquí le pongo el paseo, primero pongo el paseo arriba, ahí, voy por el paseo, y ahí están los baños oscuros dentro, oscuros, los baños viejos, los baños nuevos que hicieron, aquí pongo el paseo, oscuro. En este año, lo que les vamos a decir es, miren que vamos a irme, y porque acá el alero es largo, ahí, me pusieron otro pilar de la parte de allí, ahí la entrada del garage por aquí, por los partitos, este es el cortito ahora tengo el cortito chiquito ahora tengo la cortita chiquita y tengo la redamina con la ventana ahora con la de atrás la internería ahora voy la recibe ahora voy a entrar al vasillo voy a entrar al vasillo voy a entrar al vasillo el vasillo es la lámina donde ellos durmieron aquí es el primer cuarto mira ahí que digo que oridad mira siempre me voy al vasillo este cuarto el vasillo es oscuro la entrada por la ventana a la esquina y el tapar a la ventana va a ser más oscuro mira como esta arriba y el vasillo que en la sala en la sala en la sala voy siempre a la cocina en la cocina en la cocina la cocina se quedó clara el cuarto de arriba en la cocina una de calidad que tiene la de la ventana y aquí está la bañita y aquí está la bañita caja de qui caja de qui caja de qui Espérese.